¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos llevas para bailar? Pues llevo unas Jordan 3 retro, pero el modelo de... No me jordan. Sí, el modelo de Harfield, que es el creador, el diseñador de las Jordan, de las tres en adelante. El que lo dibuja en la libretita antes de hacerlo. Y estas... Antes de que locos sean niños. Además, es que es el primer bofeto que llevó a Nike. Oye, mira, estas son las Jordan. El primer bofeto es estas. No llegaron a salir. Ya no han salido. Y me las han mandado para que las lleven en el programa. Muy bien. Y he dicho, ¿eh? Vas a hacer unos barridos así de suelo. Bueno, pues nada, chicos. Con el pie aquí en el pecho. Pero bueno, tenemos muchas cosas porque, bueno, antes de nada, chicos, hoy sale Conan Exiles. No tenéis ni idea, ¿no? De qué es esto. Sí, lo sé, pero no sabía que salía hoy. Estaba súper hypeado con el juego. Hoy sale, la verdad. También sale esta semana Dragon's Crown. Que no sé si sabéis cuál es. Bueno, el Pro. El de Vanilla World. Sí, que es un RPG beat'em up un poco loco. Sí, o sea, que es la versión del que salió originalmente. A ver, ya me confundo porque Odin's Fear fue el primero y Dragon's Crown ya fue, que era la época de PS2. Y Dragon's Crown yo creo que es la época de 360, Play 3. Eso es, y también ahora sale para PS Vita y para PS4. He dicho estas dos cosas porque realmente el programa de hoy va a ser básicamente la redención del Rojo Muerto, ¿no? Red Dead Redemption, que hemos tenido ya el cuarto tráiler. Tercero. Tercer tráiler. Sí. Y hemos visto cositas y vamos a comentarlas porque creo que realmente el resto de noticias, vamos a comentarlas también, pero es que al lado de esto es como decirte... Comentemos el tráiler. ¿Qué más da, no? Contadme vosotros, porque yo sé que yo soy jugué, así que es cierto que no me lo he pasado. Es una de esas cosas que tengo ahí también pendientes, como Half-Life 2. Ah, se te quedó como una espina. No, empecé a correr por el... No me acuerdo en qué punto era, pero hay un momento que tienes que cruzar el río y tal, y una persecución más larga que mi... Cuando llegas a México. Eso es, que una me acuesta abajo y la movida es que, claro, cuando llegas a México, ahí no sé qué me pasó, se me cacharró la Play, se me cayó la Play, el HDMI se partió... La Play no, la Xbox. Se me cayó para atrás, se partió el HDMI y ya GG. Uf, suena a cadera rota. Allí quedó, allí quedó. Y no, claro, no, era bailarín, no tenía dinero. Ya. Voy a comprar otra. Qué lástima, pues te perdiste una muy buena historia. Bueno, que está ahí, no te lo perdiste. No lo he recuperado, pero estará ahora con las retrocompatibilidades y demás. O sea, lo tenemos en Play 3 aquí. ¿Y te ves como para retomar un poco del Red Dead antes de la segunda parte? Me gustaría, aunque fuese ir un poco al grano, como dicen los adolescentes con Acne, poder pasar, intentar pasármelo o por lo menos llegar donde estaba y avanzar un poquito más quizás. ¿Tendrás tu partida guardada todavía? O sea, la consola sí la tengo, pero no creo que allí haya nada. Sería muy guay que jugases el primero antes del segundo, pero siendo realistas es probable que vayas a salir el 2 y te lances al 2. Sí. Y también es probable que no pase nada porque juegas directamente al 2. Es que es un juego largo de narices y tiene este rollo de Rockstar que empiezas con un personaje y luego tienes como 3 personajes con misiones de historia. Yo me siento muy a gusto cuando veo a... Hay un golpecito en el lateral. Cuando veo a Sonic... Que se ha quedado así muy 90. Sí. Sí. Yo cuando veo a Sonic me... estoy como calmado. Es como... como es una cosa tan de niño porque yo como fui un niño ceguero. ¿Al COVID ya? Yo Sonic de casa de colegas yo no lo tenía en casa. En casa Nintendo. Tú tenías NES y Super NES, ¿no? Tuviste... Tenía la NES y la Super NES. Vale, esto es lo bonito, ¿no? De Funny Games que somos así como muy campechanos. Somos como el que era el rey antes. Igual. Es que era el rey. He puesto en esta tele de aquí el Canis Canim Edit porque también, bueno, luego comentaremos algunos... algunas de las joyas de Rockstar, ¿no? Que la verdad es que... Incluso hasta Table Tennis era divertido. Es lo que siempre... Table Tennis era un juegazo. Siempre que hablamos de... siempre que hablo de Rockstar con gente o con... o aquí en Funny Games. Bueno, entonces nunca hemos hablado de Rockstar. Siempre digo, es que hasta el Table Tennis. Está muy guay. Hasta para hacer una prueba, como hablamos la otra vez de L.A. y Noir, con las emociones faciales estas. Te hacen un juego. En vez de hacer un test de ellos o algo así, o hacerlo en otro juego... No, hacemos un juego. Total, ¿qué más daño? Hacemos un juego, además en ese caso literal, porque era un juego de Tim Bondi que estaba yendo a la mierda. O sea, se estaba hundiendo, llegó Rockstar y dije, no, venga, trae aquí. Ahora vas a hacer boom, boom, boom. Pero... Pues sí, lo que te decía, que estaría muy guay que vieses la primera, pero entre el poco tiempo que hay en general, todos los juegos que salen, ya empieza a ser un privilegio poder dedicar tiempo a un juego pasado, como releer una novela. Ya empieza a ser privilegio, con todo lo que hay que leer, todo lo que hay que hacer... Es mucho tiempo. Volver a... Sí. Claro, y además que no es... Y es un juego largo. No estamos hablando del Prince of Persia, las arenas del tiempo. Claro. Estamos hablando de Red Dead Redemption. Buah, me lo pasé muy bien con ese juego, por cierto. Yo me lo pasé en un fin de semana y bastante decepcionado, porque me lo compré cuando salió el viernes, me lo compró mi papá. ¿En consola? En PS2. No, pero hablo de PS2, las arenas del tiempo, que es el que se rebobinaba. Es que yo lo jugaba en PC. Ah, pues claro, pues mi padre me lo compró el día que salía, que era el viernes, y el domingo por la mañana ya no había tiempo, ya no podía rebobinar, ya se había acabado. Y era como... ¿Really, nigga? Claro. ¿Sabes? Pero bueno, en fin. Vale, vosotros que sois más neófitos de este tema de Red Dead Redemption... ¿Neófitos? Neófitos, sí. Conocedores de... ¿No es periodistas? Pensé que neófito era como que acaba de empezar. Sí, sí, neófito es como el que sabe mucho. No sé, claro. Lo que tú quieras. Yo la tenía en alguna de las acepciones de neófito. La tenía en el Finder, ahí la palabra, y digo, voy a usarla. Venga. Finder, contarme un poquito vosotros que sois más conocedores profundos de... De westerns. De westerns, no, de Red Dead, ¿no? O sea, para vosotros. Tema del tráiler. Vamos a ver. Tema tráiler. Hay millones de cosas. A ver. Hay millones de cosas. ¿Qué detalles vemos? A mí, un detalle. Lo primero, lo primero principal es que ha sido el tráiler en el que hemos visto a John Marston. Sí. Sí, sí. Ya, en plan, vale, ya, está ahí. Hay esos stitches en la cara, ¿eh? Hay esos cortes ahí cosidos, oh Dios. Sí. Cara a cráter. Fafafafá. Fafafá. Sí. No le ha mejorado la cara. Yo tuve una teoría, nada más ver el tráiler, decir, vale, este va a ser el momento en el que abandonan a Marston, le dan por muerto, no sé qué, y Marston se pira. ¿Lo dijiste? Sí, lo estuvimos comentando, pero luego pensé, luego han puesto screenshots, las que salen Marston con el resto de la banda de Dutch, y ya sale con cicatriz. Ya no sale con las stitches, ya está la cicatriz un poco curadita, con lo cual ese no puede ser el momento en el que les abandona. Y luego, bueno, ya os contaré porque estoy loquísimo con esto, he empezado a hacer un research, rollo, vale, cuando fue Red Dead Redemption, están viendo en 1911, este se supone que es en 1899, o sea, ya justo cuando acaba el siglo XIX, y Marston supuestamente les abandona a ellos seis años después, en 1906 o por ahí. Pero te has fijado muy bien en la historia, porque yo hay detalles, así que ni me acuerdo. Claro. Pero es que, claro, digo, tiene que estar Marston, si estamos con la banda de Dutch todo el juego, o tiene que estar todo el juego, o va a haber un salto temporal ahí loquísimo. Marston y su hijo, porque su hijo nace... Sí, pero es que a lo mejor hacen ahí una elipsis para... En 1800 o algo. Que a lo mejor hacen una elipsis para pillar esas dos temporadas o algo así. Claro. Por eso digo que si están en esa época, Marston ahí no se ha pirado ni se va a pirar hasta dentro de cinco o seis años. Está como viviendo un partido de tenis. Ojito. Estoy como un gato en un taller ahí. Ojito ahí, o sea, cuidado. Y Jack también estará, porque Jack en esa época tenía cinco años. Y Abigail, por supuesto, e incluso puede ser que la hija de Marston, porque Marston tuvo una hija y murió como en 1906. O por eso no, en Red Dead Redemption 1, creo que lo menciono en una conversación. Yo te iba a comentar... Es muy loco. ¿Cómo se ve, oíste? Te iba a comentar de gráficos y de las posibilidades de historia. Ahí te puedo decir que se ve de puta madre. De gráficos se ve. Las posibilidades de historia, pero por otra rama. Por ejemplo, de cómo orientan la parte del juego por la impresión que me dio el tráiler. ¿Cómo? Te lo dije la primera vez que nos vimos después de haber visto el tráiler. Sí. A ti o a los dos. Que parece una chorrada, pero que salga del tráiler un momento. De cabaret. Me pareció un punto muy guay de vida de oeste, que no tenía los anteriores. Como ese puntito ciudad, GTA, pero ya llevado de verdad a lo que es oeste, con todas las posibilidades que podría tener la época en sí. Sí, sí, sí. Además... Que podría tener más sentido en el primero, por época y tal. No, pero bueno, en el siglo XVIII estaban ahí los cabaret, ¿sabes? Pero me gusta la idea de poder entrar a un bar y que se pare la pianola, ¿sabes? Que sea un punto más... Eso molaría un montón. Parece que lo van a presentar un poco más de... Sí. Un detallito con eso. Se ve en una de las screenshots, que se ve un personaje que parece un poco así como villano. Se ve detrás el teatro de Blackwater. Se ve un edificio y tal, y pone Blackwater Theater, tal. O sea que va a salir Blackwater y es bastante probable que ese teatro que vemos sea el de Blackwater. Y es bastante probable que haya una pelea dentro de ese teatro. O que podamos provocarla nosotros. Al fin y al cabo es un mundo abierto y es Red Dead, que ahí puedes liarla en cualquier sitio. En el primero ya lo podías hacer, o sea que igual en el segundo le dan como más profundidad a tu... Correcto. El primero era muy guay que te pillasen haciendo trampas con las cartas y... Teniendo en cuenta lo jodidamente genial que era Red Dead, al menos lo que yo pude jugar, creo que no sé, lo de México está a mitad del juego, yo creo. Sí, lo de México está bastante avanzado. No sé, 25 ahorita, 30, voy a llevar tranquilamente. Sí, sí, si te habías ido ahí por... Estaba en México. Estaba haciendo sites. La movida es que, teniendo en cuenta lo grande que es y lo mucho que hace, ¿qué hace cuánto era? ¿Ocho años, no? ¿De Red Dead 1 o de Red Dead 1? 2010. ¿En 2010? Sí. Ocho añitos. Ocho añitos. Ocho añitos y va a cumplir, bueno, va a cumplir justo nueve, ¿no? Sí, ocho clavados. Serán ocho clavados, yo creo. Ocho clavados, porque claro, sale en octubre. Creo que salió en octubre, creo. Octubre. Entonces, si no, yo recuerdo que era época de llevar chanudadera, por lo menos. Entonces, la movida es que, teniendo en cuenta todo lo que ha aprendido Rockstar en estos años, en estos ocho años, con los GTA, especialmente con el 5, con todo, porque realmente, si lo pensamos, hace cinco años que salió GTA 5. O sea, bueno, cuatro largos. Sí. Más, ¿no? En la generación pasada, que recordemos que Red Dead Redemption 2 es el primer juego de Rockstar ya como hecho, pensado. La cosa es que, teniendo en cuenta todo lo que ha aprendido con GTA 5 y lo grande que es GTA 5, ¿cómo va a ser este Red Dead, teniendo en cuenta el mundo que es, que también es súper aprovechable? Supongo que entiendo que aprovechan algunas cosas que tienen para continuar un poco igual que hicieron con GTA 5 en Los Santos. Yo creo que, aunque ya tenía libertad el primero, que van a hacer un poquito más abierto. Si ya en el primero podías hacer, pues, lo de los pulsos, lo de las competiciones de herradura y cosas así, seguirán por esa línea. Como más contenido, ¿no? Sí. Y creo que lo han dicho, que va a ser el mundo abierto más detallado. Fíjate, creo que han dicho que es el más detallado, no necesariamente el más grande, que han hecho hasta ahora. O sea, que puede que vayan por ahí por meter contenido, contenido, contenido a saco. Yo me quedo con una cosa que, en ese sentido, que han dicho en una entrevista en IGN, que creo que IGN o Polygon, no sé, que tienen esa obsesión, o sea, si recordáis en GTA 5 Rockstar siempre ha intentado hacer los mundos abiertos más realistas posible. Y en GTA 5 a mí hay una cosa que me gustó mucho que hicieron, conceptualmente, que fue lo del cambio entre los tres personajes. Y esa subida que hacían al cielo, ¿no? De subes al cielo, haces fiu, 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 pasas a otro lado de... Y que llegas un momento, además de Libra Verdrío, completamente... Claro, exactamente. Y llegas y está Trevor en una playa molestando a una pareja y no sé qué. Entonces, ahí ya jugaban con el rollo de queremos que sientas el mundo vivo. Es decir, que no gira todo en torno a ti, sino que cuando llegas a otro pavo puedes estar haciendo otra cosa porque el mundo no se para, porque tú te pares. Y en esta entrevista el tío decía que estaban haciendo Red Dead Revención 2 como con una frase en mente que es Life on Schedule, que es como la vida va según un horario. Entonces, tiene una pinta de que es como un rollo Mayoras, ¿no? Claro, estará un montón. Los personajes están siempre haciendo cosas, si vas a una hora del día van a estar haciendo una cosa. A eso suena. Y no como el primer Red Dead, ¿no? Que a lo mejor había un pavo que iba del salón a no ser que iba andando y ya está. Ahora, si quieres llegar a esta tienda para jugar a Diana, solo podrá ser de 7 a 8. Sí, sí, sí. Ahora, en el punto en el que estamos, después de que acabo de terminar. Ay, de hecho, hoy, ayer, ayer había episodio nuevo de Westworld y se me ha olvidado, no lo vi anoche. Bueno, pues ahora que está, que lo de parte, o sea, el tema de Westworld está como muy a la orden del día. Yo, la verdad es que lo comentábamos antes, pero yo no he sido muy fan de los westerns nunca. Lo más parecido a un western que yo había visto así con interés era Gran Torino y no sé qué parece nada, pero... Porque sale Clint Eastwood. Claro, ya está y tiene pistolas. Pero, por ejemplo, Red Dead era... Porque todo el mundo estaba hablando loquísimamente, me lo compré en su día. Me compré el día de Alan Wake y en Red Dead. Me pasé la de Alan Wake a ver que el Red Dead estaba mucho tiempo libre en aquella época. La cosa es que ahora, con Westworld, al principio la he empezado a ver tres veces porque el western me daba una pereza increíble. Yo empecé a verla también y no la continué. Y como... Pero es que Westworld es lentita. No, no, no digas. Pero tardas en cogerle cariño, ¿no? Porque yo vi tres episodios, creo, y no me quedé para el cuarto. Ahí ya se han visto tres y no, es como cuatro. Yo he visto tres y no, y yo creo que ya lo voy a dejar. Pero Juego de Tronos a mí, por ejemplo, no me interesa en absoluto. Y lo he intentado. Y al ver Westworld y al terminar de verla pensé, joder, igual no es la pereza que a mí me dé, sino que es como que estoy un poco cerrado de mente. Entonces voy a forzarme. Y me he forzado tres episodios de Juego de Tronos y no lo aguanto. Es que ya si tienes que forzarte hasta el cuarto, es como, joder, facilítamelo. Claro, pues Westworld, por ejemplo, me forcé el primero y dije... Y luego cuando vi que eran Androids y la de Cristo, empecé a... Y dije, hostia, esto ya me empieza a llamar un poquito más. Y ahí ya ahora mismo soy fan del western, un poco más de Westworld, por un tema que digamos que hay mucho más atrás. ¿Sabes, por cierto, que Westworld está basado en un western como muy antiguo? Sí, 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 una película de los 60, correcto. Y por eso, bueno, y quiero verla, de hecho. O sea, Jules Briner, sí. Quiero ver la película, aunque debe ser un ñordo impresionante. Sí, o sea, no tiene mucho que ver. Bueno, un western. Imagínate. Es curioso, pero el western fue, o sea, en un momento de la historia del cine fue como son los Vengadores ahora. O sea, el western era el género de masas, hacían millones y millones de películas. De hecho, a mí me gusta mucho por la parte de banda sonora, porque Ennio Merricone fue quien inventó a qué sonaba el western. Hasta ese momento, y ahora cuando escuchas un silbido o ciertos timbres... El arpa de boca, ese sonido tan característico del cuñón, 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 cuñón. Te recuerda ya directamente al oeste, pero ¿por qué lo estás asociando al oeste? Lo estás asociando por Ennio Merricone, porque no tenía un sonido particular. Eso me parece mágico. Hizo el sonido de un... Igual que se puede empezar a asociar ya el tema espacio con Hans Zimmer, con el nuevo sonido. Eso me parece maravilloso. Y luego de... Es verdad que hubo una época muy tocha de cuestión. Por cierto, Corte, ¿habéis visto el... Ah, hostia, Jaime Altozano, el primo de Dayo, de Dayo Script, tiene un canal, él es músico, y tiene un canal en el que... No sé si tú lo has visto. Está volviendo a hablar de un canal de otra persona. Súper bien. Hay gente haciendo spam de otros... Me cachis en la mano, ¿eh? Es que me encajo, ¿eh? Me encanta ahí que vayamos aquí y demos recomendaciones. Súper bueno. Sí. Está muy, muy bien. Hace análisis de bandas sonoras. Habla... Ah, bueno. Lo hemos comentado, yo creo que en Tiffany. ¿Tú crees? Sí, porque... Porque me acuerdo. Sí, puede ser. Y que... A ver... Retroalimentémonos. Dicho esto, creo que ya habéis hablado bastante del tráiler. Bueno, porque si nos ponemos a hablar del tráiler, analizar cada fotograma, nos puede dar para muchas cosas. Igual que dio GTA V cuando salió el primer tráiler con esas... Con la ruleta. ¿Qué significa el cuarto slot? Sí. CJ va a aparecer. Hasta yo hice vídeos conspiranoicos de estos locos. Y aquí el tráiler... Creo que tiene tantos detalles en cada fotograma, en cada... Digamos, en cada secuencia, que nos daría para... Como se dice en la calle, para paja, ¿no? Sí. Vale, antes de ir con esta parte, de acuerdo, que tenemos ahí, vamos a hablar primero de nuestras apuestas. Vale. ¿Creéis, por no ser así un poco pesado, que contemos un poco las novedades que han dicho? Porque es que aparte del tráiler, estaban las previews y todo eso, y entonces han contado... Si queréis, yo las tengo aquí... Te he dado pie, yo te he dado pie. Como apuntadas. Lo pones solo en su guión, ¿te has fijado? Claro, claro, hombre. Para hacerlo él. Por supuesto. Nada, pues esto, sabéis que IGN tuvo como la primera exclusiva y luego han soltado exclusivitas a otros medios, entonces han ido diciendo cosas... Hay cosas interesantes. Vamos a estar en la banda de Dutch, eso se sabe por el tráiler y tal, y vamos a Arthur Morgan, de momento, no sabemos si solo a él o a alguien más. Han contado, la gente que lo ha jugado, los periodistas, que estás como en un campamento con el resto de miembros de la banda, y que eso que comentábamos de que cada uno está haciendo una cosa, es súper intenso ahí y que además las secundarias van muy... se integran de una forma muy fluida. En vez de salirte un puntito azul, random, con un tío que te aparece... Por favor, señora, ayúdeme a conseguir trigo. La gente está... Claro, exactamente. Pues rollo que la gente está hablando y tú en cualquier momento puedes interrumpir la conversación, hablar con ellos y rollo, ah, pues necesitamos que vayas a cazar, no sé qué. ¿Sabes? Como que eso quieren integrar... Ah, por la mañana necesitas una cosa, por la noche necesitas otra. Exactamente. Y lo quieren integrar como muchísimo con ese rollo. Luego, hay opciones de diálogo. Sabéis que en el otro le podías dar a un botón para saludar y que había una movida de sí o no en la cruceta. Creo que te salen opciones para interacción, para cambiar bastante más. Además, después también de Breath of the Wild, después de Zelda, el mundo abierto, creo que el estándar cambia también. Claro. Tienes la referencia de uno de los mejores mundos abiertos de toda la historia, que es el de Breath of the Wild. Porque puedes hacer de todo y el hecho de que, por ejemplo, a unas horas haya unas cosas, a otras horas haya otras, que tengas que ir cuando la puta luna está roja y que para que esté roja tengas que matar un huevo de guardianes, eso no se sabe. Eso no te lo explican. Sí, sí, sí. Entonces, aquí yo creo que también ellos, entiendo que habrán aprendido también, es que mira, está peñacho esto. Y Rockstar son muy inteligentes. Estoy seguro que... Aunque bueno, el desarrollo, el comienzo de desarrollo de esta segunda parte podrá haber empezado, me imagino, un poco paralelo. Bueno, un poco, bueno, claro. Llevan ocho años. O sea, cuando acabaron el primer Red Dead, empezaron ya a hacerlo muy locos. Aún así, claro, es evidente que las influencias de todos y la evolución de todos... Habrán ido incorporando una serie de cosas que ellos yo creo que ya a lo mejor podían prever o intuir, pero sí que es cierto que siempre son muy personales, pero tengo esa sensación de que ellos son inteligentes y no nos van a decepcionar. De que esas cosas han... Otra de las cosas que comentaban es que, al hilo de lo que decís, de recoger cosas de GTA V y tal, en GTA V, cuando ibas con Michael y esto que llegabas a tu casa y estaba tu familia y estaban comiendo y de pronto tu hija se estaba peleando con no sé quién y en otro momento tal. Y de pronto, a lo mejor, tú llegabas a casa después de una misión, se estaba peleando tu hija y te decía, oye, que este hijo de puta no sé qué. Y entonces, de pronto, empezabas una misión sin saberlo. Pues comentan que con Red Dead va un poco por ahí, ¿no? Que va a estar súper integrado. Es un poco también lo que hablábamos el otro día de God of War, que no hay como un corte, ¿no? No hay, ¡tum! Cargando. Sí. Misión. Sino que era como, ¡ay, vamos! Ya estoy poniendo... Estoy hypeándome a mí mismo. Eso es brutal. Y eso me gusta más que se vaya a ver de puta madre y todo eso se va a ver muy bien. Pero es lo que he dicho también en algún programa anterior. El rollo de, tío, yo quiero que los desarrolladores apuesten por... Vale, se ve muy guay, pero quiero que apuestes por cosas... Inteligencia artificial, por un mundo abierto con más opciones, con más tal... Ahí es donde yo quiero ver a Rockstar. Sí, porque el mundo abierto, o sea, el mundo, ya loco, o sea, Red Dead del mundio ya existe. Claro. Entonces, ahora es la parte de a dónde queremos llegar. Y por eso también se han tomado ocho putos años para hacer juego. Pero el apartado gráfico también tiene que ser un puto espectáculo. Ir por un camino por la noche, viendo la luna salir con un poco de nubes por encima, pasando un águila que si quieres lo cazas o no, y las sombritas, que eso tiene que ser, de morirse. De ver las estrellas y ir por el caballo por ahí. Con GTA, que sí que es verdad, que el GTA de PS4, o sea, de Gen 8 está muy guay. Y que en PC le puedes meter hasta los mods de jugar con los Simpsons, pero en realidad son juegos de generación pasada. Sí, sí. Es un juego de generación pasada y de motor. Actualizados. Antiguo, no antiguo. Yo repito, creo que lo dije ya en el anterior, Fanny. Es que me compraría solo la Pro y una 4K para los juegos que están por vivir. Por gozarlo, pero gozarlo bien, hacerlo bien. En HDR se puede ver muy guay. Ya he visto screenshots de el campamento y que se ven las figuras ahí como en negro, ¿sabes? Por la noche y las estrellas súper brillantes. O sea, eso en HDR, muy serio. Bueno, cuéntanos algunas novedades más. Venga, sí, rápidamente, que tampoco vamos aquí a tal. ¿Va a haber sistema de fama, como en el primer juego? ¿De fama? ¿Fama? Lo puedes contar hoy cuando vayas. Ya lo hemos contado, de hecho. Como en el primer juego, que en realidad en el primer juego el sistema de fama, de podías hacer cosas buenas o malas, no tenía mucha influencia al final a un juego. Te perseguían más. Sí, te perseguían más. Se supone que la gente reaccionaba de otra forma cuando te veía. A ver, sí. Oh, es John Master. Pues sí, pero igual se supone que va a ser un rollo más de entras en un pueblo y si tienes mala fama todo el mundo se esconde, todo el mundo cierra las ventanas o algo así. Yo me imagino alguna mierda así. ¿Cómo vais a jugar? ¿Como buenos o como malos? Yo quiero jugar como malo, pero al final siempre acabo jugando como bueno. Yo soy incapaz de jugar como malo. Siempre quiero cuidar a todo el pueblo. Es lo típico que dices, si tuviese mucho tiempo me lo voy a pasar como bueno y luego voy a ser malo. Pero en la segunda ya no llegas. No, no me sale. Pero luego es divertido porque más effect yo me lo hice primero siendo bueno y luego haciendo como renegade, que no es malo, es renegade. Y es como más divertido porque... A ver, alguna vez, algún balazo, pues... A ver, alguna carretilla, algún carratillo, alguna carretilla, chorizado. Pero bueno, vale, y nada, más cosillas. Básicamente, básicamente eso es lo importante. Luego vas a... La caza de animales, hay como más cosas en plan, si cazas piezas grandes en plan venado y todo eso se pueden pudrir. Si lo dejas mucho rato se puede pudrir. Si te lo echas al caballo lo dejas mucho rato y luego pues tal. Y muy rollo de eso, de que tienes que proveer. Porque por lo menos lo que han contado hasta ahora es que tú vas con la banda de Dutch y es todo el rato en huida. Que esto lo comentaba yo por Twitter que es muy guay porque el primer Red Dead Redemption es como una parte de Grupo Salvaje, que es el traidor, que le obligan a buscar a su propia banda para darles caza y tal. Y ese es Marston, Dick Thornton, en la peli de Sam Peckinpah. Y este va a ser un poco la otra parte. Estamos en la banda y estamos huyendo. Que me parece súper curioso que la perspectiva del primero es extremadamente solitario porque vas tú solo y aquí por lo que cuentas y lo que se ha dicho es estar todo el rato con la banda. El planteamiento es como un poco... Hombre, no es extremista, pero joder, yo el recuerdo de verano que tengo de jugar con Red Dead Redemption, este recuerdito que te queda así bonito de un juego, es de solitario, es de paseo solo, de irte con el caballo, de hacer... Mira, bueno, qué cambio, guay, ¿no? Esa es una de las cosas que luego sí que me gustaría comentar con vosotros cuando hagamos nuestras apuestas para Red Dead Redemption 2. Pero continúa, termina... Yo creo que ya está eso. Básicamente han dicho, ah, vuelve el adoma de caballos y por lo que hemos visto en el trailer tendremos asaltos a trenes y asaltos a diligencias. Porque yo recuerdo que en el primero a lo mejor había alguna misión pero tampoco... O sea, si veías una diligencia les podías disparar y conseguir su dinero pero no hacer como más elaborado. Me acuerdo de principal, de historia principal. Sí, en la principal había la misma... Y teniendo en cuenta que ya tenemos los highs en GTA V, pues... Claro, blanco y en botella, probablemente, como la leche. Y yo creo que ya está. Muy bien. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas apuestas de cosas que podemos tener en Red Dead Redemption 2 o no, amigos. Vamos a ver, novedades de gameplay que no hayan anunciado. Uno, dos, tres, respondo otra vez. Yo... Yo creo que vas a poder jugar con más personajes. Se supone que Arthur Morgan es el protagonista. Sí. Creo que vas a poder jugar con más personajes. Bien. Más uno. Porque, ¿por qué coño iban a sacar a Maston en el tráiler si no vas a poder llevarlo? Es que es una... No sería Metal Gear Solid 2, Raiden. Y por otro lado, sería muy raro poder llevar a Maston otra vez. A mí se me va a hacer muy raro, pero bueno. O sea, que no te podrías decantar por si los personajes que vas a llevar, aparte de este chiquillo. No, yo lo veo muy probable. Y luego está toda la banda, lo que... Claro, es que está Bill Williamson, que ya sabemos que muere porque lo mata Maston. Está Javier Escuela, que también tal. Está Uncle, que es el... ¿Cómo se acuerda de los nombres? Es Stan Liner. A ver, pero es que... Sí, en la enciclopedia. Y le flipa. Cuando hice el vídeo... Es que me encanta, pero cuando hice el vídeo ese es que no os podéis imaginar lo enfermizo que me puse con esa mierda. O sea, Ángel, que es el señor este mayor, que está con Maston luego en el rancho y así que está también. Y luego hay personajes nuevos. Son siete en la banda. Joder, es muy raro que se centre mucho en la banda y que no... Hombre, la siguiente pregunta era si podemos controlar a Arthur o a más personajes. Así que yo creo que ya la has respondido. Sí, creemos que todos... Sí, que podría ser bastante probable. Porque tiene que ser, en mi opinión, en la escala de GTAs, así, me refiero de GTAs incluido Red Dead Redemption, de mundos abiertos, siempre ha ido mejorando lo previo. Entonces, si en GTA V teníamos una historia trenzada entre tres, con saltos y las movidas estas, ahora igual o son cuatro personajes o mínimo vamos a tener que controlar a dos o tres personajes seguro. Sí, que siempre se ha ido haciendo más complejo. Claro, porque no... O sea, quitando que... Y esto ya, Rockstar, para GTA VI, apuntadlo, queremos poder poner a nuestro personaje gordo o flaco o fuerte si nos sale de las narices. Como podías hacer en San Andrea. Claro, y eso, ¿por qué lo quitaron? Bueno, en fin, yo entiendo que GTA IV estuvo ahí bajo presión porque había que sacar un juego de Play 3 rápido, pero siempre han ido mejorando el anterior. Entonces, vamos a ver aquí. Sí, mejorando y siempre nos sorprenden, ¿eh? O sea, yo ahora voy a decir que puedes coger a todos y tal, pero siempre, siempre, siempre sacan algo que no nos esperábamos. Igual son robots y estamos en el futuro y vamos tanto a caballo. ¿Sabes qué me fliparía? Hablando de sorprender, que, no sé si lo fijasteis en el tráiler, que sale una tía con bastante frecuencia, que debe ser la... Igual podemos llamar a una mujer, ¿lo dices? Me fliparía. Ya está bien, de tanto nabo. Tú no cambias de personaje, de IP. Y además, el western, que es un género bastante machista. Súper, por eso, es una plantación de pepino. Estaría bien que no, que es verdad que en el primero es bastante objeto mujer, en general, pero bueno, en el GTA también. A pesar de que el personaje de Bonnie McFarlane fue como, menos mal que Rockstar ha hecho un personaje mujer interesante, ¿sabes? Un rollo, no habéis hecho la puta o la no sé qué o la no sé cuántos, pero está clarísimo. Y luego Abigail Marston, por ejemplo, era un personaje que, guau, se podía haber desarrollado, que te cagas. Que, por cierto, en el tráiler sale una mujer que tiene una peca, con lo cual no puede ser Abigail, a lo mejor se la ha pintado, que parece que es la mujer de Arthur Morgan, el protagonista, pero no se cuenta. Entonces, ya te digo, si sale Marston en esa época, tiene que salir Abigail y tiene que salir lo siguiente. O que salga historia de la niña antes de morir. Uf. Sí, vuelvo, estoy volviendo a Westworld porque es muy buen ejemplo para un western moderno. Sí. Sin decir nombres ni nada, la máxima protagonista es una mujer. Sí, sí. Y la, digamos, segunda máxima protagonista te diría que, bueno, es... Y luego, digamos que el segundo rol está compartido entre otro tío y una tía. Sí, porque hay un personaje que va cobrando protagonismo. Correcto. Empieza siendo una prostituta de burdel, típica de western, y se convierte en otra cosa. Y eso es un ejemplo muy bueno y creo, sinceramente, que forma parte más que de la evolución de Rockstar o de sus juegos y tal, sino un poco de la evolución del entretenimiento, las películas, el cine, las series. Van por ese camino. Que es como, oye, que esto no lo estábamos haciendo tanto antes y ahora estamos dándole protagonismo mucho más a la mujer. Porque, joder, realmente lo merece, entonces... Hombre, y que cae por su propio peso también. Correcto, correcto. Que se vaya haciendo. Oye, no estamos apuntando las apuestas. Yo me las voy a apuntar porque quiero que cuando salga... ¡Uh, vale! Bueno, vamos a decir... Yo digo, ¿para qué la va a apuntar si la estamos grabando, Rafa? Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Pero Rafa ya ha dicho que se le va a hacer muy raro, pero también es highly probable. Pero bueno, dentro de lo raro... Porque si la... Sobre todo, la peña más cerrada, me dice, me lo sacas en el tráiler y no lo puedo controlar. Ya puedes hacer el puto juego definitivo. Que juega Yoda alrededor. Y no, controlarlo puedes. Es que puede haber un efecto Yoda, que es lo jodido, ¿sabes? Ay, no jodas. Me sacas a Marston y... No, no, no. Vale. Delicado. Bueno, temas cooperativos y online. Por lo visto en Far Cry 5 y en los juegos anteriores, parece claro que tendrá algún tipo de modo de juego online. ¿Qué creéis? Seguro. ¿Te refieres a jugar la campaña en cooperativo o algo así? ¿No os parecería algo ideal? Seguro. Seguro, seguro. Seguro, me apuesta, sí. Online, seguro. No sería la hostia. ¿No sería una buena sacada de Rockstar? Algo de online va a tener. ¿Un cooperativo online? Igual lo... O sea, online está clarísimo que va a ser mundo abierto y tal. Por cierto, tío, recordemos que... Claro, claro. GTA IV fue el primer experimento de Rockstar con el online, pero habrían como pequeños trozos del mapa. Y Red Dead Redemption fue el primer juego de Rockstar de mundo abierto online a saco. Rollo, puedo ir de principio a fin y estoy en una sesión online y alguien me va a corregir, pero de este tipo de juego sandbox mundo abierto, creo que fue el primer juego online mundo abierto, Red Dead Redemption. De sandbox, ¿vale? De tipo sandbox. Pues puede ser. En consola seguro, yo creo. Mira, yo no lo llegué a jugar, pero él tenía modo zombie y el modo zombie no era online también. Sí, sí, sí. Claro. Es que seguro, seguro. No, no, eso tiene que estar. Por eso digo que eso tiene que estar y, a ver, es que es imposible que esté porque GTA V ahora mismo la comunidad online es una cosa de... Que se pasen de GTA V a Red Dead va a ser también complicado porque creo que son públicos un poquito diferentes. Creo que Red Dead tiene un target un poquitín más elevado de edad y un poquitín más cerrado en cuanto a perfiles de jugador. Y no se va a vender, por desgracia, no se va a vender tanto porque GTA es GTA. Sí, porque es imposible. Sí, sabemos que al final el western es un género. Es imposible cuando está... Más que GTA va a ser imposible porque es el mejor juego vendido de la historia, ¿no? Exactamente. Lo otro día dijimos. Pero bueno, hablando del modo cooperativo, que esto yo creo que va a ser... Tiene que ser fundamental, tiene que estar. Vale, entonces hemos dicho los tres que sí. Historia entera en cooperativo. Historia entera en cooperativo o a partir del 10% o el punto o un trecho grande de la historia. Historia entera cooperativo yo creo que no. ¿No? No. Es que es jodido. Tramos... Pero un modo gordo multi, sí. Yo sí que vería un rollo... Vamos a hacer... Ojalá, eh. Ojalá me equivoque. Esta campaña. No hay cosa que me gustaría. O sea, porque sabes... O sea, en el primero metieron misiones cooperativas con la actualización, no me acuerdo cuándo fue, un DLC, una actualización. Pero eran misiones. Era, apareces aquí, tienes que hacer esto... Igualmente, te han mirado todo el rato de base del juego. Sí, cuando tú compras el juego sin expansiones... Bueno, expansiones. Dios, acabo de viajar al 2000 DLCs. O cuando los DLCs se llamaban expansiones. En disquetes. En disquetes vienen. Y se venían en disquetes. 20.000 expansiones de los Sims. Vale. Pues eso, que ojalá me equivoco y sí haya, pero... Hombre, sería... Me refiero, creo que sería una de esas cosas que dices, ole, ole y vamos a comprarlo en el momento en el que sale InstaBuy. Porque, joder, un juego tan grande que la parte de jugar solo... Hay días que te apetece jugar solo y hay días que a lo mejor... Oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Porque a lo mejor te da pereza en una parte del juego que está un poco para abajo la movilidad. Vamos a hacerlo con un colega y se me pasa un poquito más rápido. O porque es más difícil y te pide el juego que tengas un amigo o una pareja. Recuerda que cuando ibas con un colega era más difícil todavía. Porque había más putos Locus de esos. ¿Locus era? No, Helgas. Sí, Locus también, ¿no? No, Locus no son los Locus de Killzone. No, los Helgas son de Killzone. Los Helgas son de Killzone. Los Locus son de Killzone. Estoy un poco Locus. ¿Habéis jugado a algún otro western de videojuegos? Yo al primer Red Dead, Red Dead Revolver. No me lo pasé. Hay muchos, ¿eh? Call of Juarez, que yo no jugué. Yo lo tenía, pero no... Yo creo que jugué una demo de Call of Juarez. La London The Dark 3 era tipo western... Ah, sí, no me acuerdo. Sí, a mí te gusten... Qué loco. No lo jugué, pero lo recuerdo. Qué miedo, ¿no? Sunset Riders, mítico arcade de Konami. Este que era side-scroller, te podías coger a cuatro... Ibas pegando tiros. Ibas pegando tiros en plan side-scroll. Que, Rory, había un momento que había una estampida y saltabas encima de las vacas. Ibas a ir corriendo encima de las... Había un juego que era de disparos tipo Time Crisis de estos, pero no era Time Crisis. Ah, sí, el MacDog MacCree, que era de imagen real y que era de light gun, de pistola. Ah, sí, pero es un ñordo que perdía. Ah, el... Buah, pero... Un poco la técnica Donkey Kong Country de los GIFs está de tal, pero... Sí, sí, pero eso con full motion video, sí. Vale, entonces, cerrando el episodio Red Dead ya por fin medio fucking programa. Más de medio programa llevamos con esto. ¿Cuánto llevamos? Eh, 17, 27 minutos de Red Dead. Bien, chicos, como hablamos. Yo creo que está bien. Sí. Dos cosas. ¿Creéis que habrá DLCs de pago? Un, dos, tres. Por supuesto. Seguro. Eh, yo creo que seguirán... Yo creo que sí. ¿Tú sí? Sí. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Historia? Eh, no me sorprendería incluso... Es probable que cuando yo me acabe la historia esté pidiendo que saquen un DLC de más historia. Y espero que si sale, más que de contenido de extras, lo que sea, sea de historia. Vale, entonces. Ojalá. En plan Horizon, ¿sabes? Sí. Historia repolluda. Y si quieres un poquito más, te damos la opción. Que no sea algo fundamental. ¿Rapa? Eh, yo creo que habrá, por supuesto, gratuitos del online, como han estado haciendo con... ¿Un GTA? Un GTA. O sea, eso lo van a poner a saco. Sí. Y... Y sí. Me la voy a jugar a decir que va a ser como... Que va a ser como Undead Nightmare, que es un DLC grande. Pero que es como más unos modos de juego adicionales. También teniendo en cuenta que en la época que salió no estaba tan extendido. El rollo de me bajo un juego entero. Claro. Yo, sí. Voy a decir que no. Que no. Van a ser todos gratuitos. Por porero, a la contraria. Yo estoy convencido que... Bueno, puede ser perfectamente... Vamos a tener algún sistema de... Hacer que genere más ingresos que el propio juego. Ya, eso lo estoy seguro que va a pasar. Sí, bueno, claro. Sea con moneda interna del juego o whatever. Un plan GTA. Sí. Tiene que haber algo. Porque hoy en día, si tienes un multi, necesitas un... Aparte de hoy en día. Es que hasta el siguiente desarrollo Rockstar tienen que ir comiendo. Claro. Pero bueno, pero me refiero que a día de hoy, si sacas un multiplayer, de alguna manera tienes que tener algún tipo de revenue porque es que si no, no es sostenible. Claro. Porque la cantidad de jugadores versus los servidores que tienes que tener, la cantidad de gente trabajando para generar nuevo contenido, que revisando que la gente, yo qué sé, no hackee, no... No se sacan títulos cada ocho años. Generando contenido y tal. Hay gente en Rockstar que tiene mucho trabajo con GTA todavía. Ya lo es. Lo que decíamos, que tiene que haber algún modelo de revenue. Como tiene ahora el GTA con los dineros. Claro, claro. Porque imagínate, o sea, va a salir esto, pero toda la infraestructura del online de GTA V tiene que seguir ahí. Claro. Y es que saldrá el GTA VI y seguirá el V. Y a 60 pavos el juego, ya te digo yo, que no les aguanta. Eso no se puede. No es sostenible hoy en día. Sí, sí, sí. Y por eso estoy seguro que, no sé si ahora DLC, puede sí que veo, mira, más en la línea de... Sé que insisto mucho con lo de Far Cry 5, pero creo que es un buen ejemplo para la parte multiplayer, para la parte Season Pass, para la parte de contenido adicional. Como ha pasado con Far Cry 5, con el Far Cry Arcade ese que te puedes generar tus propias movidas, o los modos estos de viajar a Marte, o tal, no sé qué. Yo creo que podemos ver algo tipo, a lo mejor quizás, pues eso, con zombies como ya tal, aunque los zombies están un poco pasados de moda. O un Westworld. Correcto, como hablábamos el otro día, un tipo Westworld, donde los... Estos son androides y tal, porque al final mantienes el mundo con pequeñas modificaciones y, pero bueno, who knows, who knows. Puede ser. Y por último, chicos, ¿creéis que habrá modo Battle Royale? Yo lo veo ya justo para este. Lo veo justo porque entre la fiebre, el desarrollo del fornite y este tipo battle y tal, a lo que llevarían desarrollados ya ellos para el pistolitazo final, porque esto está cocido desde hace año y... Hacerte ese sprint en año y medio, igual lo veo un poco justo. Yo creo que sí, creo que no va a estar de salida. Exactamente, lo veo a posteriori. ¿Crees que no va a ir en autobús volador? En carromato volador. En globo. En caravana voladora. En globo sería perfecto, ariostático, claro. Pero eso es una locura. Ojo, rollo Westworld, llegan ahí en tren por abajo. Suben. Y yo creo que sí va a haber modo Battle Royale porque pega mucho temáticamente. O sea, a Rockstar le encanta hacer algo que el gameplay sea acorde con la temática. Entonces, pega mucho el rollo supervivencia, banda que le están acosando, gente que quiere... Queremos matar a esto. Nos escondemos en una colina, no sé qué. Entramos en una casa, nos hacemos fuertes. Y el rollo de mapa le pega mucho también porque, por ejemplo, GTA V es una ciudad entera llena de edificios. Hacer ahí un Battle Royale es un cristo que te cagas porque hay millones de edificios y millones de recovecos. Sin embargo, el mapa de Red Dead Redemption son ciudades pequeñitas como Fortnite. O sea, grandes espacios entre uno y otro. Le pega un huevo. Le pega mucho. O sea, ojalá, ojalá, pero no de salida. Ya, es que de salida lo veo súper justo. Sería muy exagerado porque además no tendrías nada después que anunciar. Entonces, te puedes guardar esa bala. Dependiendo de cómo vaya el juego, puedes acelerar y meter más gente a trabajar en eso. Y anunciarlo en marzo, por ejemplo. O no, o si ves que va muy bien, te lo puedes guardar para año 2 de Red Dead Redemption. Que también sería una forma de relanzar el juego. Que también puede ser que se haya pasado la moda del Battle Royale y estén trabajando para nada. Entonces, también es... Ahí hay un... Es Time SimCity, ¿eh? Si no lo sacas ya del Battle Royale... El Battle ha llegado para quedarse. Es posible, es posible. Yo creo que sí, que el modo va a estar mucho tiempo. Otra cosa es que la burbuja está llena. A ver si los eSports van abriendo un poco fronteras y sale el modo Battle del Red Dead Redemption. De pronto sí hagan competiciones. Como un eSports y jugando señores de 50 años ahí en plan con su sombrero. Sí. Y con su pajita ahí. Su tabaco de mascar. Sí, es una maravilla. O sea, ¿os fijáis en los westerns que cuando escupen haya una escupidera suena siempre... ¡Ping! Sí. Me encantaría que nuestros tataranietos digan... Mi tatarabuelo jugaba en la liga de Battle Royale del Red Dead Redemption 2. ¡Joder! ¡Qué explosión! Y fue de los campeones... Bueno, voy a acelerar un poco porque nos hemos enredado bastante con Red Dead Redemption. Lo cual en Red Dead Redemption tiene sentido, ¿no? Bueno, hablando de Battle Royale, tenemos a partir de... Bueno, esta semana se lanzó el cuarto pase de batalla. O empezó la cuarta temporada de Fortnite Battle Royale. Y hoy, precisamente, tenemos disponible ahora mismo ese crossover que ha hecho Fortnite con Marvel. Bueno, con los Vengadores. Infinity War. Vaya de dinero que va a ingresar Epic. Madre mía. Es una fuente. Creo que fue idea de los rusos, de los directores... Bueno, a ver, lo dirán así. Seguramente hubo dos ejecutivos, uno en cada parte, y dijeron, vamos a hacer esto, sí. Pero bueno, lo venden como que fue idea de ellos. Y dijeron, no, es que de los directores de la última, de los Vengadores de Infinity War, que decían... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Para el lotado. Se ha cortado la imagen, chicos. Para el lotado. Volvemos enseguida. Bueno, como estábamos diciendo, amigos, aunque nos hemos ido un... Nos ha ido la cámara, en realidad. Pero esto es Funny Games. No pasa nada. ¿Quién tiene este set en ningún podcast en España? Nobody. Así que se nos pueden permitir ciertos lujos. Hombre, ¿cómo os gustamos otros? Ya, joder. Yo presumo de puto set siempre que puedo, en Instagram, en dos sitios, me flipa. Maravilloso. En Instagram, ¿eh? Bueno, la cosa es que tenemos este crossover que es como ya turbo, mega, tal. Es como, no sé, como cuando se juntan en Rubius y Lolito, ¿no? Es como... De hecho, no sé de qué estabas hablando. De Infinity War. A Marvel's Infinity War. Hasta luego, ¿eh? Muy hasta luego. Bueno, de hecho, hasta yo tengo ganas que soy cada día peor en Fornite. Hace un montón que no juego. Soy peor cada día. Sí. O sea, estoy empeorando. Sí. No sé cómo lo hago. No, pero es la gente que va mejorando. No puede ser tan, no puede ir tan rápido. Pero también el tiempo libre que podemos tener nosotros comparado a la gente que a lo mejor solo está... ¿Cuánta gente, cuántos niños van a repetir curso de la ESO por el Fornite? ¿Cuántos niños desde hace dos, tres años le han dicho a sus padres yo quiero ser youtuber? Joder, un montón. Y los niños, ¿cuántos se han llevado una hostia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos se han llevado un tortazo que le han quitado a los subs? Bueno, a ver. Esto es un tema que podemos... Da para mucho, pero... Bueno, es el crossover definitivo. Es como, pues no sé, yo creo que me parece una locura ya poder pensar que hay algo mejor que esto. Me refiero a nivel económico. Sí, a nivel de golpe de efecto. Esto es lo que llaman un marketing stand, ¿no? Claro. O sea, que puedas llevar trajes en las skins de Fornite de Marvel. Si ya es... El crossover este con los Vengadores es genial. Pero si encima esto va a ser algo continuo, imaginaos lo que puede ser con Lego que tiene la licencia de todo. Ah, como no son de nada... Y aparte lo que me gusta es que sean como los oficiales. Que sí, que sí, claro. Que no, que no, que no, que no, que con el guantelete este. Son de flash. Sí, a ver en qué queda, porque sale hoy, entonces no sabemos si va a ser un evento. A mí me suena que va a ser como un evento muy limitado. Y lo que más o menos se ha confirmado es que va a estar el guantelete del infinito por ahí. Y quien lo coja lo ha cogido y va a ser una puta locura. Y más allá de eso, yo no sé si han confirmado, creo que no han confirmado skins de Vengadores y eso. Pero a ver, a ver. Yo creo que esa semana, toda la gente que se compre skins, si de verdad Marvel es medio listo, que son bastante listos, Disney es bastante inteligente businessmente, ahí son unos judíos muy listos, la verdad. La cosa es que estos tíos, si ven un poco el business y dicen, mira, la mitad de la pasta que se gasten en skins para ti, la otra mitad para mí, skins de Marvel, ¿eh? Solo con eso ya. Mira el directo. Te está llamando tu madre. Mamá, por favor. Habla del fornito. Ahora, 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 llamo. Que, bueno, la cosa es que veremos un poco en qué queda esto. Una noticia un poco menos bonita es que ya tenemos confirmación de que Nintendo Switch Online será de pagos. Bueno, la sabíamos en principio, pero tenemos fecha y tenemos detalles, ¿no? 20 euros hacerte un perfil, 35 euros hacerte 7. Joder, pero es que si no lo pones desde el principio, no, no. Pero 20 euros al mes. Al año. Al año. Al año. Y han hecho un Netflix. Vale, pero no deja, no, quiero decir, si lo pones desde el principio, ok, y asumes las consecuencias desde el momento de compra, meterlo así me parece un poco feo. Es una prueba también. Y 20 euros al año. No, no es nada. Lo han puesto más barato que los otros, obviamente, porque... Es simbólico. Es simbólico y evidentemente. De lo que cobran en Xbox. Si tienes acceso a móviles y tal. Pero bueno, desde el principio, joder. No me hagas entender que puedo tenerlo todo sin pagarlo y ahora de nuevo... No, pero desde el principio lo dijeron, ¿eh? Lo dijeron. O sea, yo creo que ahí fueron inteligentes porque... Ya. No lo pusieron. Lo dijeron en plan, vale, ahora va a ser gratis, va a ser gratis un año, sí, con la bolita pequeña. Porque las madres que lo compren, que compraron esa consola, no... Pero yo creo que tampoco saben, ni en Play ni en Xbox, saben las madres que hay que pagar para jugar online. Sí, tiene que llegar el crío y decir... Esto no hay que pagar para jugar a Fornite en PS4. Sí. No hay que pagar Plus. Porque solo tiene modo multijugador. Claro. Solo de modo multijugador no te hace falta. Eso no sé si 100% a todos, pero desde luego que Fornite. Sí, sí, sí. Y por eso hay tantísima, tantísima gente jugando en PS4 porque ni siquiera tienes que pagar Plus, es como una locura. Pero bueno, viene, aparte de jugar online, tendremos 20 juegos de NES, ¿no? Y se pueden jugar online los juegos de NES. Sí. ¿Tendrán funcionalidades online los que tengan... ¿De NES? Eso es muy loco porque... Sí, está guapo. Está guay, pero yo supongo que serán los que puedas... ¡Tiriti, turiti, turiti, tu hija puta! Los que puedas hacer tu Mario, tu Luigi, no sé qué. Y luego el Lider Balls. Claro, los que tienen cooperativo local... Claro, pues joder, será online. Mira, el Ice Climbers, por ejemplo, juega a dos. O el, no sé, el Paper Boy. Cosas que se pueden jugar a dos, pero cada uno en su casa. Eso está muy bien. Eso está guapo. Está bien. ¿Pueda guardar partidas en la nube? ¡Guau, qué sorpresa! ¿Y sigue la app del infierno? Esto no lo tiene, no sé. Tío, la app para jugar online, que es lo peor. O sea, para Switch, no puedes meterle un headset a la Switch, sino que tienes que tener el teléfono móvil... Eso lo he jugado como solitaria. Bueno, pues es un Cristo. Ah, bueno, lo que es un Cristo ya es agregar un amigo. Eso también es justo. Sí, bueno, también, sí. Porque... Nintendo ID es como una movida tronchísima ahí. Sí, está... Mantiene los códigos amigo, pero ahora me puedes agregar... Pero sí, sigue siendo muy... Si yo te quiero agregar, es un jaleo que no te puedo decir por WhatsApp. Sí, mi usuario es este. No, espérate, hostia, tengo que ver el... El código amigo, no sé qué. Pero sí, bueno... Continuamos para bingo. Bueno, pues nada. Sí. Algo que se veía venir y que es algo que se va a estandarizar, igual que el HBO, en Netflix. A mí lo que me llama la atención es que es eso, que han hecho un Netflix. En plan, son 20 euros al año si te pones tu perfil solo, pero hay como... Puedes contratar el pack de 37 euros al año, 30... Bueno, estamos hablando en dólares, ¿vale? Porque eso no... Pero está claro que van a hacer la equivalencia. 35, 37 adi, para familiar 7 perfiles. Bueno, está bien. Entonces, eso ya es más interesante. Joder. Sí, también teniendo en cuenta que en PS Plus, si te pones tu cuenta como principal de esa consola, el resto de cuentas de esa consola no necesitan plus. Pero puedes hacer como un Spotify familiar. Claro. No sé... Lo que yo no sé, claro. Un colega sí que... Es que lo que yo no sé, si puedes hacer un Spotify familiar, o sea, tiene que ser en la misma consola o puedes hacer un Spotify familiar, es decir, que sean distintas consolas en distintos sitios. Pero si hay saves, si puedes compartir los saves en la nube, yo creo que podrás ser varias consolas. ¿Qué casa tiene 7 miembros? Bueno, hay familias numerosas, sí. Sí, hay familias que... Joder, mira, Albert Loa tiene 3 hijos, o sea, son 5 con una mujer. Sí, más el abuelo, la abuela. Y Raúl tiene un colega, tiene 4 hijos y tonto ellos son 6. Sí, sí, bueno. O sea, lo tonto, lo tonto. Si tiene 10 padales de comer, ¿por qué no vas a tener en Nintendo? ¿Por qué no pueden sacar algo para que juegue mi perro? Es que me parece un número como muy... Yo qué sé, Netflix, 4 perfiles. Ok. Spotty. Yo en Netflix tengo 5 perfiles. 7 para Nintendo. Carlota, yo, mi madre, sus padres usan Netflix. Y nosotros usamos su Jombie. O sea, que supongo que está equilibrado. Bueno, seguimos con esto. Dark Souls ya ha lanzado el test para el 11 y el 12 de mayo. Se puede bajar ya. Y el remaster, sí. Y el 11 y 12 van a hacer el network test. O sea, que podremos jugar online, se petará, porque los japoneses para esto son lo peor. Pero bueno, ya veremos. Vale, y luego tenemos aquí alguna noticia más para cerrar, que es The Good Life, el juego de Suery 65, que es el de Deadly Premonition, ¿no? Sí, esto es... A mí me parece interesante porque Deadly Premonition es un juego que a mí me encantó en su momento. O sea, sabéis que es un Twin Peaks hecho videojuego, pero pasado por un tamiz de más puta locura. Es un juego que gráficamente es horrible, terrible, y es lo más clunky que te puedes echar a la cara. Pero está de puta... Sí, sí, es que la tiene unas animaciones, pero está muy guay. Y bueno, este luego sacó un juego ahí en Xbox One que fue un poco... Que se llamaba D4, se quedó un poco ahí, whatever. Y este, The Good Life, intentaron hacer una campaña en FIG, me parece que se llama, que es una cosa de crowdfunding, que hicieron gente de Double Fine y todo esto, bueno, que está ahí, ¿no?, para hacer crowdfunding. Pero pedían un millón y pico, un millón con cuatro, y no les salió, no llegaron. Es que también pedir... En el Kickstarter a veces piden algunas cosas que... Ya, pero bueno, sí que ha habido juegos que han... De todas maneras, comentándolo así rápidamente, el modelo Kickstarter, hay gente que lo ha prostituido mucho y ha invertido... E inviertes dinero en publicidad en Instagram para vender tu Kickstarter y entonces ganar por otro lado. Es un poco... Sí, es complicado. Hay gente que está aprovechando mucho de esto y tampoco soy muy fan ahora mismo en este principio. Siempre va a haber. Sí. Pero bueno... Y este juego, a mí personalmente, me parece que tiene... Porque este tío está muy tarao, o sea, el suery está muy tarao, y es un rollo de que llevas una... Ay, suery. Llevas una fotógrafa que va a un pueblo y entonces tienes que estar todo el rato como haciendo fotos de los secretos del pueblo en plan, el cura bebe, entonces le tienes que pillar cuando está empinando el codo. Bueno, ideas nuevas, tío. Y el rollo es que por la noche todos se transforman en perros y en gatos y no se sabe por qué. Me encanta. Hablando de perros, sí, justamente. Genial, me gusta. Y la premisa es muy guay. Y ya se ha fundado. Ya les daría 10 dólares. Así. Me apetece verlo, sí. Tengo 10 dólares ahí en mi cartera. Con mi American Express. Vale. Muy bien. Tenemos dos opciones. Tenemos los juegos de móvil de NUS, los rulamos. No, no tenemos. Otro día. Os recomendamos uno muy poco conocido, la verdad, Indy. Candy Crush. Saga. Saga. Lo de saga ni puta idea de que viene, pero son todos saga, ¿no? Pero bueno, es un buen momento para tocar un poquito, no mucho, así entre nosotros, entre cariños. Tocar un poquito Red Dead Redemption, que lo hemos metido en... Ahí está. Está retrocompatibilizado. Y vamos a ver si... A ver si está Bonico. Dale ahí al... Al OnePlayer ahí. Dale a OnePlayer. Si me permitís el mando, que llevo ya tiempo sin jugar. O no te permitimos, quién sabe, ¿no? Pero una partidita... Tengo la cámara ahí delante, pero bueno. Ya. Hay que saber jugar en todas las condiciones, Rafa. Nadie dijo que ser youtuber fuese fácil. Exactamente. En la vida, ¿no? En la vida. En general. Bueno. Bueno, fijaos... O sea, vamos a ver un momento. Es que ya... Ya te digo. Voy a hacer así una panorámica que me gusta mucho hacerlas. Qué cosa bonita. Gráficamente. Ya era la repanocha esto. No, no. Y gráficamente ahora mismo, lo que estáis viendo, está en una Xbox One normal. Normal. Que luego saca 1080, que este juego era 720. O sea, eso ya es bastante guay. Luego, si tenéis la S, no sé lo que hace exactamente, pero en la X, te lo saca 4K. Que también está guay. Sí, sí, sí. Pero mirad la distancia de dibujado. Eso no estaba en Play 3 ni borracho, yo creo. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Porque no han... Voy a hablar con esos muchachos. Lo único que hace esto es mejorar el framerate y quizá un poquito las texturas que se vean al fondo. Pero el popping y todo esto se mantiene porque básicamente esto lo que hace es engañar al juego, ¿sabes? Que piensa que se está corriendo en una Xbox 360 normal. Se nota muchísimo mejor el calor de fondo, ¿eh? Sí, pero eso también lo tenía en el original, ¿eh? Sí, sí. Yo sí que insisto que en Digital Foundry, que es estos que hacen no hacen más que hacen todo el rato lo mismo, de comparar unas cosas con otras, creo que vi que sí que la distancia de dibujado, o sea, que lo que veías al fondo era bastante más... No sé, ¿eh? A ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Rafael, es un gameplay... Es un gameplay de... Muy templado, ¿eh? Es que quería hacer lo de las dos patas para arriba. Pensaba que era una competición de Doma por un momento. Me quedaba ahí pizcueto. Tenemos ahí armadillo. ¿Navideño o normal? Hostia, armadillo navideño. ¡El armadillo navideño! ¡Qué gran capítulo de Friends! ¡Tu amigo de sangre judía! ¿Recuerdas? ¿Qué? Cuando celebraba Hanukkah ahí porque su hijo no sabía lo que era Hanukkah. Hace muchos, muchos años había un pueblo conocido como Los Maccabíes. Nadie se sabe... Oye, nadie se sabe los... Qué mítico, ¿eh? Armadillo. Nadie se sabe los diálogos. Tengo un talento oculto. Mira, ha empezado a pegar aquí la música. Vamos a una misión. La de Wes Dickens. Este mercachifle me encanta. He podido decir la palabra mercachifle en un podcast. Es una palabra que me encanta y que solo se usa para este tipo de personajes. Vaya, podcast. Mercachifle. Qué bonito, ¿eh? De verdad. Igualmente, la colilla, la cola del caballo es un poco tiesa. Hombre, es un poco... Sí, para los días que está, para el tiempo que estamos, pero está... Pero recordad, mirad, la musculatura del caballo y todo eso. La musculatura del caballo... Estaba súper bien hecho. El culete del caballo es impresionante. Sí. O sea, tiene un culo... Hombre, el rabo... O sea, le quitas la cola y es el culo de la Kardashian, ¿eh? O sea... Tiempo. Proporción áurea, ¿eh? Tiempo. Te iba a decir. Esto, como lo esté viendo Ter, ya nos vamos a cagar. Pero qué bonito, ¿eh? O sea, creo que... Es lo único que sé decir ahora mismo. Me encantaba. Es que podrías echarte el día entero así, escuchando la musiquita de fondo. Y no necesitabas mucho porque te acompañaba muy... No, perfecto. Sí, súper sutil. Es que recuerdo los fines de semana. Mira, aquí ya tenemos una secundaria. ¡Ah, esta! ¡Buah! La de la señora esta que... Esta yo me acuerdo de hacerla, además. Que su casa se había quemado. Sí. ¡Qué guay! Bueno, vamos a ver la de Dickens, que aquí creo que es donde te enseñaban el de Dai. Me acuerdo los fines de semana, levantarme temprano, hacerme un café y quedarme jugando con las ventanas abiertas, así, con sol. ¡Qué maravilla de juego, por favor! El mismo recuerdo de verano que con Firewatch. Ese mismo recuerdo que te queda de cosa bonita. Claro, además es que Firewatch es muy veranígo. Igual que, de todas maneras, igual que creo que en Red Dead podemos decir que es un juego de verano. Estás un poco en Mordor. Que es un poco juego de verano porque tiene pinta de hacer un calor que flipas. Ah, aparte. Al fin y al cabo estamos en... ¿Dónde estamos? En Texas. ¿Dónde estamos en Timador? Sí, es una especie de... O sea, esto nunca fueron localizaciones reales, pero sí, que eran... Y cuando vamos a México, ¿dónde íbamos? ¿A Mójico? Eh, no, decían México, pero los sitios eran inventados. Escalera, chuparrosa. Chuparrosa. Espera, si queréis pongo los subtítulos. No te preocupes. Dice que está bien para ser un cuerpo andante. Qué bonito. También es verdad que ayuda el hecho de que nosotros lo estemos viendo en HD. Hace también que la imagen esté más lavadita. Y tengamos... Porque, bueno, teniendo en cuenta que esto es Gen 7, ¿no? Ahí todavía había algunas teles de tubo, aunque fuesen planas. Sí, todavía. No todo el mundo jugaba Play 3 y 360 a través de la HDMI. De hecho, si recordáis, por defecto, la PS4, perdón, la PS3, el cable que te venía no era el HDMI. Te venía el cable de Play 2 y el Play 1. Al principio, sí, es verdad. Luego ya, sí, ya las Slim y eso sí, pero... Claro, pero igual que también, bueno, la 360, la primera, no tenías opción de poner... Claro, no tenías entrada HDMI en la primera Xbox. Eran componentes y eso es lo máximo que te da, si no recuerdo mal, era 540. Te da un carajo. 480p era el estándar panorámico. Sí, igual que... Como la Wii. Y 576i era el PAL, el formato PAL. Imagínate, imagínate... Como jugaba la Wii de componentes reducidos, porque luego había... Un cable, había un cable especial. Otro de 5, 9, 3... Exacto, gente, gente... Había un cable especial que te vendían aparte. Ya, hostia, espera, que dejas de mirar aquí un segundo y ya se está liando a Tilos. Vamos a ver, Rafa. ¿Qué has hecho, Rafa? No, recuerdo esta misión. No, no, en plan... Como perfecto, pero me acuerdo... Me acuerdo de esto. Madre mía, cuando volcaban los carros. Sí, aquí no sé si los tienes... Los tienes que matar o huir de ellos. Hombre, Wes Dickens... Está jodido. Es tu movida. Es tu carromato. Entonces, cuanto más disparos, peor. Sí. Cuanto más te choques con las piedras... Bueno, vas bien, vas bien. No, pero fijaros en los detalles del carromato. Ahí va. ¿Tú jugabas en autodisparo o jugabas en manual? Sí, yo juego en autodisparo porque hay muchas de estas... Oiga... Muchas de estas movidas. ¿Esto era el fornite, esto? Mira el cactus, como que callo como un mueble, Billy. Como una estantería Billy. Ojo, ojo, que no me quiero meter aquí. Como venga el tren, la liamos muy parda. Por favor, que venga el tren. Vean esos los detalles del carromato. Cómo se han ido abriendo las puertecillas. El tenderete ese estaba ahí como tan. ¿Ves cómo se van abriendo y cerrando las puertas del carromato? Buena, buena. Corre como un demonio. Le queda nada, ¿eh? De vida. Este señor va con asma. No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Se salió ahí un inhalador. Oh, no llegó. Se murió. ¡Fallaste! Ahí fallaste. Fallaste. Ah, ya no me acordaba yo de esta. Entonces, aquí quizá lo que tienes que hacer es ir a toda hostia. Toda leche. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Pero va por tiempo porque él se está muriendo o cómo va? Sí, porque él está como jodido. Entonces, tienes que intentar no salirte mucho porque si te sales mucho de la carretera el tío está peor. No hacer mucho va y venga. Pero igual, es el carromato lo que empeora, ¿no? Lo que se joroba o es él. No, es él mismo. Es él mismo. El que palma. Y además solo puedes ir con el rifle este que me cago en la leche. Hay que ser muy máquina, ¿eh? Para ir conduciendo un coche de caballos y encima disparar a la peñita. Madre mía. Dale, dale. Esto tenía un poco... O sea, si van en el sendero más o menos van los caballos. Sí. Pero no siempre. Ya, no. Bueno, a ver, también teniendo en cuenta... Colín, que también estamos hablando de hace ocho años, ¿eh? Que esto no... Es impresionante que haya pasado tanto tiempo y se vea tan bien. Sí. Claro, es que aquí realmente... O sea, podían... Aquí podían hacer más distancia dibujado porque, claro, esto no es un GTA, no está lleno de edificio. Claro, claro. Y cactus y piedras y arbustos. Entonces, lo guay de este juego es que lo que... Claro, como se veía todo muy vacío... Joder, le han pegado una hostia. Le han dejado. Polines, va a ser un experto... La verdad es que... Que me están dando... Tenía bastante deficiente. Ahí está. Si no, para disparar, usa el... ¿Qué se llamaba? ¿Dedai? Sí, lo que pasa es que no sé si tienes Dedai todavía, porque el Dedai es en una misión... Empiezas con una misión... Ah, vale. Aquí ya... Ah, vale. Ah, vale. Marcha atrás. Ya. Uy, este chico está... ¡Ay, pobre hombre! Bip. ¿Qué señor está haciendo? Bip. 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 Como los caballos. Esto es imposible, ¿no? Esto no lo hacían. Pero muy bien, ¿eh? Esto no lo hacían en esta época los caballos. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Oh, me encanta. Esto es Westworld. Le he puesto música de Michael Jackson a los caballos. ¿Te imaginas el del Grand Twist de Red Dead Redemption? Es Westworld todo. ¿Cómo se llama ese tipo de adestramiento de caballos que te hacen ahí florituras? Doma. Doma, sí. ¿No se llama Doma Flory Pond? Ah, bueno, sí. Hay Doma... Sí, hay Doma Genérica y luego Doma XP. Doma Española. Pues yo pensaba que esta misión era el de Dye. Era nada más que... Bueno. Muy bien, Dickens. Cuidado ahí. Bueno, se ve muy guay. No sé si conocéis la historia del doblador de John Marston, pero es chulísimo. O sea, es un tío que... Típico actor que nunca hizo nada. Estuvo 10 años en Los Ángeles con trabajo de camarero de tal, es súper mal. Y ya cuando casi casi se iba a pirar le dieron este. Tuvo como mucha fama con Red Dead Redemption, pero luego dijo, no, mira, yo lo que quiero es volver a casa con mi familia. Estoy harto del mundo del espectáculo, todo el mundo te tima, todo el mundo te engaña, todo el mundo te promete cosas y luego no sé qué. Es verdad. Y es como un paralelismo súper bonito con John Marston, en plan, yo lo único que quiero es volverme con mi familia, todo esta mierda. Y eso reforzó la idea de que tenía que hacer eso al hacer el juego. Sí, sí. Claro, pero bueno. Mira, si vamos a dar una pequeña vuelta por el pueblo y cerramos un poco ya el episodio de hoy. Si queréis que hagamos un gameplay o un directo de Red Dead Redemption en esta versión, así como pseudo-remasterizado, falso, que tal, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Hombre, sería muy guay ver aventuras. Sí, antes además de la salida del juego yo creo que es un momento bastante fun. Sí, sí. De hecho, tenemos multijugador en este momento. Paramos la pianola hoy. Para la... a reventadas. Esto, esto. Ahí está. Señor. Esto era lo que... ¡Eh! ¡Uuuh! ¡Ojo! Y encima es pelirrojo, qué cabrón. Oye, no lanza nada mal los ganchos. ¡Uuuh! Que ha venido otro ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay dos aquí? ¡Oh, madre mía! ¡Dios! 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 Esas... Caíste como... ¡Eh! Hay mucha gente aquí, hombre, no puedo con tres. Te están dando estopa, ¿eh? Protege, protege, protege. Dios mío, te están reventando la vida. ¡A solo! ¡Péguenle, péguenle! Me largo, me largo de aquí. Igual el gameplay termina muriendo, Rafa, que también podría ser, ¿no? ¿Y si saco el cuchillo? ¿Y si saco esto? Mira, ya que estás en camachete, ¿no? Porque... Te han dicho, ¿cómo? ¿Qué tienes que? Mira. Muy bueno. Hombre, es una buena forma de terminar el gameplay. Estamos hablando de, ¡Oh, el 2 podía tener y podía tener! Pero es que, tío, este juego ya tenía un montón de detallitos así muy chulos. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Ha sido, la verdad es que ha sido... Ha sido brutal. Ha sido una forma bastante épica de cerrar el programa de hoy. Rafa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Enus, muchas gracias. Un placer compartir esta redención del rojo muerto. Y nada, esto es Funny Games, chicos. Suscribíos si no lo estáis. Si queréis más cositas lo podéis dejar abajo en los comentarios, sugerencias, que hemos hecho bien, que hemos hecho mal. No podéis corregir, no somos... No pasa nada. Somos seres humanos, aunque no lo parezcamos. Sí, contadnos cosas que os leemos. Eso. Y eso, nada, nos vemos en el próximo programa la semana que viene. Ah, por cierto, recordar también que... Que ya todos... Sí. Que ya todos se están subiendo a podcast. Sí, sí. Que ya están en Evox otra vez todos. Así que rock and roll y mucho juego. Hasta luego, chicos. Adiós, Chao. Ah, no he dicho eso de... Nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, nos podéis seguir por la calle. No a nosotros. Solo a mí, por la calle. Nosotros no. Nos gusta. Nosotros no. Nos gusta mucho. Eso te había sido un poco así, rápido, pero es que... No, bueno. Hola. Sí.